En plena campaña de recolección de la aceituna, nos acercamos a una de las empresas familiares con más historia de la región. Durante generaciones, el nombre de Hermida ha ido ligado al mundo del cultivo del olivar y a la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Mi abuelo, junto con su hermano Ángel, mi abuelo Pedro, deciden montar un almazar aquí en Esquibias debido a que ellos eran agricultores y después de la guerra civil se encontraron con la necesidad de tener que vender la aceituna y no sabían a quién vendérsela. Pasados los años, mi abuelo Pedro y su hermano Ángel se separan, se separan sus vidas profesionales y entra a formar parte de la empresa, ya toma el nombre de Aceites Hermida, mi padre Carlos Hermida. Carlos Hermida es la persona que le da impulso a la empresa, creando la planta de embotellado. Todo el aceite de oliva que fabricábamos se vendía o bien a granel, en cisternas, o bien a nuestros clientes sin embotellar. A partir de esa fecha empezamos a embotellar y hasta hoy. Luego, después de mi padre, mi padre fallece hace 16 años y mi hermana Emilia y yo, Pedro, tomamos las riendas de la empresa y es a lo que nos dedicamos. Sobre la última quincena de octubre, comienza a llegar al almazara la aceituna recolectada, que dependiendo de la variedad, se cosecha más o menos tarde. Actualmente la variedad más temprana que tenemos en elaboración en nuestra almazara es la variedad arbequina, es la primera que recolectamos y a partir de ahí encadenamos una variedad con otra. Después de la arbequina hacemos picual y finalmente hacemos córnicabra. Una campaña que, en los mejores casos, puede prolongarse hasta los meses de febrero o marzo. Todo depende de la cantidad de olivas que dé el campo. Nosotros un año pequeño solemos hacer entre 600 y 800 mil kilos de aceituna y podemos llegar hasta 2 millones de kilos un año, una cosecha importante, como pudo ser la del año pasado. Sin embargo, la cosecha de este año ha mermado considerablemente. Nos ha afectado mucho la filomena, con lo cual tenemos, aparte de muchos olivos que no están en producción porque se nos han helado, otros han mermado mucho la cantidad de cosechas a recolectar, puesto que una parte importante de la superficie del árbol se ha congelado, se ha helado. Estos días, con el trasiego de camiones descargando aceitunas, la fábrica muestra cierta actividad, una actividad que no cesa pasada esta época y que se prolonga durante todo el año. Ya del orden de un 25% de nuestra producción se está exportando fuera de España, sobre todo a países centroeuropeos, como pueden ser Alemania, Austria, Francia. En Francia tenemos muy buenos clientes y estamos haciendo cosas, pero muy esporádicas. Por ejemplo, al sudeste asiático, China hemos enviado aceite, Irán hemos comercializado aceite. Aunque la mayoría de las ventas las hacen en territorio nacional, aceite germida tiene gran aceptación fuera de nuestras fronteras. Tenemos dos o tres meses de recolección de aceituna y de elaboración de aceite. Nosotros guardamos nuestro aceite en nuestro almacén para todo el año y la planta embotelladora está funcionando todo el año. El aceite es un producto que no se puede embotellar como el vino una vez hecho y embotellarlo y que esté embotella. Hay que tener en cuenta que el aceite tiene un consumo preferente, con lo cual el cliente siempre nos demanda que esté embotellado lo más reciente posible. Aceite germida cuenta con gran variedad de productos y presentaciones. Además, es uno de los aceites de oliva vírgenes extra más galardonados dentro del territorio de Castilla-La Mancha. Para sus propietarios, más que un negocio, es parte de su vida. Desde pequeño me crié, porque fíjate, yo incluso he llegado a vivir, en mi época que yo era pequeño, yo vivía con mis padres en la fábrica, o sea, eran 24 horas al día dentro de la fábrica, yo he jugado en la fábrica, o sea, cuando era pequeño, con lo cual, ¿qué es aceite germida para mí? Mi vida. El éxito de esta empresa se basa en mimar todo el proceso, desde la recepción de la aceituna hasta el envasado, evitando con ello perder los atributos del aceite de oliva virgen extra. Pues tal y como reza una de sus máximas, el valor de un producto se halla en su calidad.